Mi nombre es José López, pastor de la Iglesia Comunidad de Cristo en la ciudad de Mofilboro, Illinois, y quiero compartirte un texto en la Biblia que se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 8, que dice, Por gracias sois salvos, por medio de la fe, pues esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Quiero decirte que esta salvación es un regalo gratis de Dios si tú crees en Jesucristo. Nada te cuesta a ti, pero llevar este mensaje del Evangelio a todas partes del mundo, sí cuesta mucho dinero. Y queremos que tú aportes parte de tus finanzas a este ministerio de TCT para poder compartir este Evangelio, que por gracias son salvos a todo el mundo entero. La palabra de Dios dice, a todas las naciones, haciendo discípulos en el nombre de Jesús. Apóyanos. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.